Mamita, quedé tiesa con todo lo que pasó en la casa de los famosos anoche, bueno, lo que alcanzamos a ver, porque la censura estuvo a todo lo que da. En realidad, ya ni debería llamarse a 24-7, sino el 23, porque por cada 20 minutos de censura nos ponen 3 minutitos de contenido, pero bueno, eso a nosotros no nos va a detener. Y sí, los tenía abandonados por acá más de un mes, creo, porque ya saben que estoy enfocada en el canal secundario Andy Resumen, los invito a suscribirse, me ayudarían muchísimo si lo hacen. Y todo el chime de la casa lo he mantenido por mi cuenta de Instagram, que allá me encuentran como Andy Cornejo, ya saben que por acá, por copyright, no les puedo poner los clips completos, pero allá sí se los comparto. Ahora sí, habiéndonos actualizado rápidamente, vamos a lo que vinimos. Anoche entraron dos participantes nuevas, Geraldine Bazán y la boricua Patricia Porcino, y qué creen, las dos entraron y derechito fueron a saludar primero a Maripilli, porque las dos la conocen, y todos quedaron tiesos con eso. Igual Geraldine la saludó con cariño, pero más light, pero Patricia sí entró con todo y hasta bailecito, hicieron fiesta, gente, fiesta, y los demás tiesos. ¡Maripilli! Igual los participantes creen que serán las únicas en ingresar, pero mañana entra uno más y el domingo otro, y al parecer serán Serrat, quien ya ha tenido como un choque con Alana en Top Chef VIP, donde Alana fue la ganadora, y además como que sí, como que no, que tenía algo con Guti antes de entrar a la casa, y pues ¿quién está enamorándose de Guti adentro? Alana. Así que sería interesante su ingreso a la casa. Y el otro participante faltante sería Luca Honestini, nada más y nada menos que el ex de Cristina, con quien terminó muy mal. Se conocieron en la Casa de los Secretos en España, otra versión de la Casa de los Famosos, y pues empezaron una relación, y luego cuando salieron duraron un tiempito, pero terminaron al escandalazo europeo. Pero bueno, esta información obviamente llega gracias a Vaya Vaya TV, porque él antes que muchos tiene data justa y precisa, que mientras muchos sospechamos, él ya lo tiene confirmadísimo. Oigan, salud. Ahora, apenas entraron Patricia, mientras saludaba a Cristina, le dijo, contigo tengo que hablar, y Cristina en shock, se le vio preocupada, pero solo quería contarle que estuvo en España, y que tuvo ahí sus quehaceres con españoles. Mira, tengo tanto que hablar contigo. A Geraldine se le vio muy cerca de tierra, en el sofá, ya estaba entre ellos, la jefa les dio de cenar pizzas y donnas, donde se presentaron ellas dos. Adam y Mari Pili en broma fingieron una pelea por la comida, como para que se vayan acostumbrando a cómo va el pedo por los alimentos adentro, y hasta se lanzaron un pedazo de pizza. Pero repito, todo fue en broma. Ya Alana y otros participantes les advirtieron que deben cuidar mucho la comida, porque otros se la pueden robar, y las pobres muchachas estaban preocupadas por su pizza en su plato. Adam les dijo de entrada que no iban a tener comida porque no había presupuesto para ellas, muy seguro él, y traca, que la jefa les mandó por el almacén un mercado completo para cada una. Entonces dividieron la refri para poner sus alimentos, y les explicaron cómo iba el tema de la cocinada. Y Guti, muy a su estilo, intentando persuadir a Patricia de que una su comida y su presupuesto con agua, le dice que tienen a una chef, cosa que tierra no tiene. Y Patricia le lanza un Guti, eres muy bueno manipulando. Guti, eres muy bueno manipulando. Te voy a dar un buen comentario. ¿Y qué creen? Atacadísimo el Guti, esto no le gustó. Y luego en agua, les pidió que ya dejen de utilizar la palabra manipulación en su cuarto, porque no les conviene ni a él ni a Alana. Porque Patricia le había dicho manipulador, porque según él, los de tierra se lo dijeron. Y es que este chiquito no capta que ella viene de afuera y que ella ha visto el programa y los otros en agua como borrego. Sí, sí, los de tierra seguro se lo dijeron. Que las nuevas ya llegan y dicen, tú eres manipulador, porque allá les meten eso en la cabeza. Por otro lado, se armó Revolú en tierra, porque ya habían quedado en que quien entrara a la casa, no entraba a tierra, porque estaban completos, no tienen camas. O sea, hello y trash. Lo primero que dicen y lo primero que hacen. Mientras le muestran el cuarto a Geraldine, se lo venden muy lindo Lupe, Clovis y la divasa. Y que hay espacio en cama de Maripilli, o ellos hasta han dormido en el suelo. Pero que tiene que hablar con Maripilli. Luego se lo mencionan a Maripilli, estando Geraldine. Y Maripilli dice, no puedo decirte que no, pero que deben hablarlo con todo el cuarto. Mientras salen, Rome le dice a Maripilli que confíe en Geraldine porque tienen a alguien en común. Una cosa así, no entendí bien por la censura que me tiene hasta la madre. Y luego, trash. Que hacen reunión en tierra para decidir. Y la divasa dice que Maripilli le ofreció a Geraldine en su cama. Y Maripilli se emputa porque dice que eso no fue así. Que la divasa está mintiendo. Pero divasa, muy segura, dice que ella las vio conversar antes. ¿Qué yo dije? Vamos a ver, ¿qué yo dije? Y pues no vamos a saber nunca qué pasó, ni quién dice la verdad. Si la divasa miente o dice la verdad. Si Maripilli miente o dice la verdad en este punto en específico. Por toda la censura que ha. Sigue exagerando la mierda tuya. Sigue exagerando. Patricia les comenta a los de tierra que ella quiere probar en todos los cuartos. Que la jefa les ha dicho que las camas son libres, que pueden elegir dónde dormir. Así que le dice a Lupe que sorry con excuse me, pero la decisión de dónde dormir es de ellas. Lamento decirte Lupillo que las camas son libres. Los de agua en la fogata empezaron a decirle a las nuevas que tierra todo el día están metidos en estrategias. Y que ellos son más chill para que se unan a ellos. Obviamente quieren sus puntos y su presupuesto. Los de agua no dan puntadas sin hilo. Ellos siempre están en cuarto haciendo estrategia. Nosotros como la arena relajadita. Resoluciones finales. Como vieron que la cosa anda tensa en el tema de la comida. Dijeron mira no nos vamos a hacer pedos. Nosotras dos nos unimos y nos cocinamos nuestra comidita juntas. Punto. Fin se acabó. Y sobre el tema de la dormida. Al final tanto Patricia como Geraldine querían entrar a tierra. Pero para no causar conflictos ni rechazos de sopetón. Decidieron dormir en fuego. Que Cristina había lavado toda la ropa de cama para bien llegar. Y ya está. Y como bonus en este video de chismecito. Que la producción al parecer metió a Geraldine con chicharo. Estos mini auriculares que se ponen en la orejita. Para que les den indicaciones. Bueno pues los clips no tardaron en salir. Porque mientras Nacho les hablaba en el jardín. Geraldine se tocaba mucho la oreja. Y luego a Geraldine se le habría caído uno. Y estaba preocupada. Y el chicharo habría estado en el suelo. Tirado triste y melicabundo. Y algunos fans se habrían dado cuenta de esto en el 23. La producción se pasa. En fin, hasta aquí mi reporte Joaquín. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao. Oye y si te gustó dale like. ¡Gracias! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos! Gracias por ver el video.